Haciendo el amor, descolgando la luna Los superhéroes en el arte de vivir Ay amor, ay mi luna Porque te quiero, te quiero, te quiero Fuego, es tu cuerpo mezcla pólvora con fuego El que abraza madrugadas de este héroe Hoy se intuye el huracán, lo veo ver Que yo soy viento y tú la furia de la zona Ya lo ves lo que provoca el corazón a ti y a mí Haciendo el amor, descolgando la luna Los superhéroes en el arte de vivir Ay amor, ay mi luna Porque te quiero, te quiero, te quiero Ese incendio y yo la chispa que te toca Ya lo ves lo que provoca el corazón a ti y a mí Y haciendo el amor, descolgando la luna Superhéroes en el arte de vivir Ay amor, ay mi luna Porque te quiero, te quiero, te quiero Dije y cari Yeah Yo la chispa que te quiero, te quiero Yo la chispa que te quiero, te quiero I'm